El viento no alociaba Ay, qué recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Apenas tenía diez años Tómele, tómele Lance mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba a una escuela Era de dos asesinos Señor juez le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Cántela viejo, cántela Vaya muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero esto no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras colgó